Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el francés probador de Red Bull, Pierre Gasly. Bueno, como ustedes saben, Pierre Gasly ha completado 81 vueltas el pasado 14 de octubre en su estreno con los Pirelli del próximo año 2017 en Abu Dhabi y continuó el francés con el programa también el pasado fin de semana, es decir, el sábado y el domingo. Y como sabemos, ya ha probado, ya Pirelli ha probado las ruedas que en el 2017 montará los monoplazas de Fórmula 1 para el próximo año y Pierre Gasly, piloto de pruebas del equipo Red Bull, ha participado ya en estas pruebas en el circuito de Jazz Marina y el francés ha comenzado con el programa ya el viernes y bueno, les deseo suerte al equipo Red Bull y a todos los equipos que han probado con los neumáticos Pirelli que... para que sigan en las próximas ediciones de las pruebas probando estos nuevos neumáticos que son interesantes y más rápidos. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCO, yo te fui uno, adiós camifuera, chau.